OK, está bien. Hola, ¿qué están haciendo? Estamos dibujando. ¿En serio qué dibujan? Nuestras casas. Sí, sí, dibujamos donde vivimos. ¿En serio puedo verlo? Mira, gordón, mira este. Es un dibujo del departamento de Elmo. A Elmo solo le falta colorear el cielo. Ese es igual a tu edificio, Elmo. Bien hecho. De nada. Mira, mira, esta es mi casa. Me encantan todas las flores de colores. Qué bien dibujas, Rosita. Gracias. Y mira esto, gordón. Este es un dibujo de mi casa. Y este es un dibujo de mi otra casa. Ah, guau, los dos dibujos son hermosos, Abby. Espera, espera. ¿Qué quiere decir Abby con otra casa? ¿Tiene sus casas? Ajá. Esta es donde vivo con mi mami. Y esta es donde vivo con mi papi. Pero, Abby, ¿por qué no viven todos juntos en la misma casa? Bueno, mis papás están divorciados. ¿Divorciados? ¿Qué significa divorciados? Bueno, divorcio significa que el papá y la mamá de Abby ya no están casados. ¿Y por qué no? Pues, a veces las cosas no funcionan entre los papás, aunque lo intenten y lo intenten. Así que deciden no seguir casados. Ajá. Jalos.